This is a remix Y me traje a Camilo Tú, te pa' comerte toda, todita, aceptaste Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que ya no está nunca, no es mal No se falta en aceptación Yo no sé ni qué hacer Con lo que se cae de ti Tus ojos con el café Se puede dar un dormir Muevo por un beso, que esos que no son amigos Y cuentan que por esa corriza yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo Te das costillas, me tatuas, tu nombre Yeah Que lo que tenés yo no sé Que me mata y no sé por qué Tome ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Pa' comerte toda, todita, bebé Tu, con ese tatuajito secreto que no se ve ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!